Música Voy a brindarle a Triana Voy a brindarle a Triana Barrio que se ha venido a cantar Con mi corazón, mi alma Y un complejo sol Con mi corazón, mi alma Y un complejo sol Música Triana tiene una fuente Pa' todo el que quiera ver Esa de cante valiente 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 Esa de cante valiente